El encuentro. Una voz sacó al joven de su ensimismamiento. «Buenos días», le dijo el anciano de aspecto oriental que caminaba a su lado. «Buenos días», replicó el joven, al tiempo que miró al anciano de soslayo. Era un hombre bajo, cuya cabeza apenas le llegaba a los hombros y vestía un chándal negro. «¿Le importa si me uno a usted?» «Siéntase como en su casa, si puede mantener mi paso». «Lo intentaré», replicó el anciano con una sonrisa, al tiempo que aceleraba el paso. «¿Tiene usted el aspecto de un hombre con problemas?» «No realmente», replicó el joven sin levantar la mirada. «¿Sabe usted? En mi país, China, creemos que todo problema trae consigo un don y que cada adversidad contiene la semilla de un beneficio similar o mayor. Es cierto para todo, incluso para los problemas económicos». El joven contuvo la respiración ante las palabras del hombre. «¿Qué beneficios se pueden derivar de tener problemas con el dinero?» Dijo al tiempo que le miraba de frente. «Los problemas económicos abren la puerta a la riqueza abundante, a una riqueza más allá de lo que jamás haya soñado». «¿Cómo es posible?» «¿Sabía que muchos de los hombres más ricos y famosos del mundo, en una ocasión u otra, han estado en la ruina o han sido pobres?» «No», replicó el joven con un movimiento de cabeza. «Abraham Lincoln estaba en la bancarrota a los 35 años y, sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia de los Estados Unidos. Ogmandino era un vagabundo y un borracho, pero llegó a ser uno de los escritores de más éxito de todos los tiempos. Y Walt Disney se arruinó varias veces antes de crear el Imperio Disney». El joven estaba perplejo. Siempre había creído que el ser pobre o arruinarse era algo que le pasaba solo a los fracasados y a los perdedores. «¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puede alguien beneficiarse del hecho de no tener un céntimo?» «Es muy simple. La gente no busca la prosperidad cuando está satisfecha con sus vidas. Necesita inspiración o estar desesperada antes de introducir cambios en ella. Unos pocos se tropiezan con la inspiración, pero muchos, muchos otros cambian porque se ven forzados a ello. Cuando realmente estás desesperado, comienzas a cuestionarte tu vida y la naturaleza de las preguntas que te haces conforman tu destino». El rostro del joven comenzó a recuperar el color, pero su expresión era aún de incredulidad. «Permítame preguntarle algo. ¿En qué pensaba cuando la interrumpí?» «No estoy seguro. Supongo que me estaba preguntando por qué me suceden ciertas cosas». «¿Dónde cree que le llevará ese tipo de preguntas?» «No lo sé». «Exactamente. Le conducen a «no lo sé» o mucho peor, le conducen a respuestas falsas. Las preguntas con «¿por qué» siempre son así?» Su cerebro siempre buscará una respuesta a la pregunta que usted se haga. Las preguntas con «¿por qué» no albergan esperanza ni soluciones ni futuro. «¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo tal lío? ¿Por qué no puedo levantar cabeza?» Esas cuestiones no le llevan a uno a ninguna parte. Los grandes hombres se hacen otro tipo de preguntas. Se preguntan «¿cómo y qué?» «¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida?» O mejor aún, «¿qué necesito hacer para crear riqueza en mi vida?» «No lo sé». Lo que necesito no son preguntas, sino respuestas. Pero si lo que desea es hallar la respuesta correcta, primero debe hacerse usted la pregunta adecuada. Está escrito en la Biblia. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Suena muy bien, pero la vida no es tan simple. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha intentado alguna vez? Tal vez la vida sea más sencilla de lo que usted cree. Bueno, a mí no me parece tan sencilla. Haga lo que haga, no puedo levantar cabeza. Lo he intentado todo, pero nada funciona. No olvide la regla de oro para la solución de problemas. ¿Qué es? Cuando crea que ya ha explotado todas las posibilidades, recuerde una cosa. No lo ha hecho. Todo eso está muy bien, pero no veo qué más puedo hacer. Nunca he sido adinerado y no creo que nunca lo sea. Tal vez no tenga lo que se precisa para ello. ¿Y qué es exactamente lo que se precisa que usted no tiene? No sé. Para empezar se necesita dinero, para hacer dinero. ¿Y qué le hace pensar eso? ¿Sabía que Aristóteles Onassis comenzó su empresa con menos de 200 dólares, ningún título universitario y ningún pariente rico? Y sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, quizás tuvo suerte. Aventuró el joven encogiéndose de hombros. La mayoría de las personas ricas comienzan con muy poco o ningún capital. Anita Roddick empezó la cadena Body Shop elaborando sus productos de cosmética en una cochera. Bill Gates, uno de los hombres más ricos en la actualidad, amasó su fortuna gracias a las innovaciones que introdujo en la industria de la informática. Anthony Robbins, el escritor de bestsellers y uno de los líderes más entusiastas del desarrollo personal, estuvo en una ocasión en la ruina y viviendo en un pequeño apartamento. Sin embargo, se las arregló para darle un giro a su vida y en menos de un año se hizo millonario y compró un castillo a 3.500 metros de altitud con vistas al océano. ¿Cree que el éxito de estas personas se debió a un golpe de suerte? Bueno, puede que no fuera solo eso. Pero uno necesita un golpe de suerte de vez en cuando, ¿no? Todas las personas que han acumulado dinero comparten una característica muy importante. Responsabilidad personal. Han tomado responsabilidad por sus acciones y decisiones. No culpan a la economía ni al gobierno, al tiempo o a su infancia de los problemas que tienen. Las personas acaudaladas no esperan a tener un golpe de suerte o a que surjan las circunstancias adecuadas. No, 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 no. Toman la iniciativa y buscan soluciones. Hacen la firme determinación de triunfar. Puede que tenga razón. Todo lo que sé es que siempre he tenido que esforzarme para salir adelante económicamente. Puede que sea mi destino. El único destino que existe es el que uno crea. El hecho de que nunca haya sido pudiente no significa que nunca lo vaya a ser. La lección más importante que usted puede aprender de la vida es que su futuro no tiene que ser lo mismo que su pasado. Solo si continúa haciendo las cosas que siempre ha hecho, continuará obteniendo los resultados de siempre. Los dos hombres prosiguieron su marcha a lo largo del lago en la cara norte del parque. Se cruzaron con dos personas haciendo footing, cuyos alientos se condensaban por el aire frío. El hombre más joven reflexionaba sobre lo que el anciano había dicho. No cabía duda de que sus palabras tenían sentido, pero aún no estaba convencido del todo. No se necesita tener dinero para hacer dinero. No hace falta tener parientes ricos, ni un título universitario, ni un golpe de suerte. Uno tiene todo lo que necesita para procurarse riqueza. ¿Usted cree que es tan sencillo? Claro que lo es. La suerte no tiene nada que ver con esto. Usted, al igual que cualquier otra persona, tiene el poder de crear su propio destino. ¿Está usted sugiriendo que cualquier persona puede volverse acaudalada? Por supuesto que eso es lo que digo. ¿Y sabe una cosa? Pues que la mayoría de la gente es rica, pero no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Las personas que posean algún tipo de riqueza lo sabrían. Uno lo creería así, pero no es cierto. Usted es un ejemplo típico. ¿Se considera pobre porque tiene que esforzarse para pagar sus cuentas? Sí, pero ¿cómo sabe usted que...? Usted tiene agua corriente, agua limpia, algo que hasta hace unos siglos era un lujo y que en algunas partes del mundo aún lo es hoy en día. Tiene acceso a información, la fuente de riqueza más valiosa que existe, a través de las bibliotecas públicas. Tiene acceso a información sobre cualquier tema que le venga a la mente, otra cosa de la que se carece en muchas partes del mundo. Tiene comida suficiente y un techo donde cobijarse y ropa con la que abrigarse. Tiene un teléfono que le permite entrar en contacto inmediato con otras personas, incluso si están en el extremo opuesto del mundo. Tiene televisión que le trae noticias y entretenimiento diarios a su hogar. Puede comprar toda clase de alimentos que hace 50 años eran totalmente desconocidos. Hay coches, trenes y aviones, todo tipo de transporte al que ni las personas más ricas de hace un siglo tenían acceso. Ve, comparado con los miles de millones de personas que han vivido a lo largo de la historia, usted es muy rico, mucho más rico de lo que ninguno de ellos se hubiera podido imaginar. El dinero no es riqueza. Y tener dinero no es siempre la forma adecuada de estimar la riqueza. De hecho, el dinero en sí mismo carece de valor. ¿Qué valor tienen un puñado de papeles o unas monedas con los retratos de personas difuntas grabados en ellos? Es lo que podemos adquirir con él, lo que le otorga valor. Después de todo, ¿qué valor tendrían para usted mil millones de pesetas si fuera un náufrago en una isla desierta? ¿Puede considerar próspero a un acaudalado hombre de negocios que gana un salario enorme, pero cuya carga laboral le impide disfrutar de sus hijos? ¿Quién es más rico, un millonario con cáncer o un hombre sin dinero en el banco, pero con una excelente salud? La verdadera riqueza sólo puede juzgarse por la calidad de vida. Sólo una persona que puede vivir su vida de la manera que desea es realmente rica. El sendero que los dos hombres habían seguido les condujo a una arboleda. Las ramas de los árboles habían comenzado a florecer anunciando el fin del invierno. Su color revelaba que la primavera no estaba muy lejos. Hubo una breve pausa antes de que el joven tomara la palabra. Pero el dinero puede mejorar tu calidad de vida. Empleado con sabiduría puede efectivamente hacerlo, pero muchas personas piensan que el dinero le resolverá todos sus problemas. Bueno, a mí me ayudaría muchísimo a resolver los míos. Puede que usted lo crea así, pero yo le aseguro que no lo hará. Este comentario molestó al joven. ¿Qué sabía este anciano de sus problemas? Pero antes de que pudiera discutir con él, el viejo añadió. ¿Qué harías si ganaras 200 millones de pesetas? Pagaría mis deudas. ¿Y después? No estoy seguro. Primero lo celebraría y organizaría una fiesta con mis amigos y familiares. Después me compraría una casa nueva con piscina y campo de tenis, un coche nuevo, una televisión y cambiaría los muebles. Después me llevaría a mi familia de vacaciones y le daría dinero a algunos de mis amigos que lo necesitaran. ¿Y después? No sé. No me lo he planteado. Lo que acaba de decir es muy similar a lo que muchas otras personas dicen. La gente sueña con ser rica un día. Pero en tu respuesta descansa la razón por la que nunca llegan a lograr una vida con riqueza. ¿Qué quiere decir? A alguna gente le toca la lotería y se vuelven ricos de la noche a la mañana. Es cierto. Pero su abundancia es solo temporal. La mayoría de ellos acaban sin una peseta. Tan pobres como cuando compraron su boleto de lotería. El joven sacudió la cabeza con incredulidad. Es cierto. ¿Y cuál es la razón por la que acaban pobres? Porque nunca aprendieron a crear o a manejar la riqueza. En consecuencia, en muy raras ocasiones la acumulan. Y en las pocas ocasiones que lo hacen, la pierden con rapidez. Son como personas a las que se les entrega una planta preciosa que no saben cómo cuidar. El tipo de suelo que precisa. El clima que necesita para crecer. El agua y la frecuencia de riego. O cómo protegerla de las plagas. Puede que disfruten de los frutos de la planta durante un periodo corto de tiempo. Pero pronto, se marchita y muere. Pero el hombre que estudia la naturaleza de la planta, comprende sus necesidades, sabe cómo reproducirla a partir de una semilla, cómo cuidarla y, por tanto, es capaz de hacer crecer tantas como desee. La riqueza es algo tan precioso como una planta. Todos tenemos el poder de crearla, de crearla en abundancia. Pero debemos aprender sus secretos de creación y mantenimiento. El dinero no nos llevará a ninguna parte a menos que sepamos cómo emplearlo y manejarlo. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El nombre le sonaba, pero el joven no podía recordar todos los detalles. Un rico hacendado tenía dos hijos. El más joven de ellos no tenía ningún interés en aprender a llevar la hacienda de su padre. Así que le pidió la parte de la herencia que le correspondía para dedicarse a ver el mundo. Aunque la actitud de su hijo le entristeció, el padre le entregó el dinero y lo vio marchar. El hijo disfrutó de todos aquellos placeres de la vida que pudo comprar con dinero. Pero éste no tardó mucho en acabarse. Con sólo la ropa puesta volvió a la casa de su padre, arruinado y avergonzado. El hijo pródigo inició su viaje con mucha riqueza, pero pronto la perdió toda porque no había aprendido una forma de procurarse ingresos. Los dos hombres alcanzaron el final de la Alameda y continuaron por el sendero de enfrente que ahora discurría por una empinada ladera. Ahora, verás, la riqueza no se refiere sólo a la cantidad de capital que un individuo posee. El capital puede decrecer rápidamente. Para ser rico, sólo necesitas tener los medios suficientes que te permitan llevar el estilo de vida que deseas. ¿Y cómo lo consigo? Primero debes comprender que este mundo y todo lo que existe en él está regido por leyes. Leyes naturales. Muchas son bien conocidas. Por ejemplo, conocemos las leyes físicas de la gravedad. Suelta una manzana y caerá al suelo. Sabemos que sin oxígeno la mayoría de los seres vivos de este planeta no sobreviviría. Pero existen muchas otras leyes, algunas relacionadas con la adquisición de riqueza, que no son tan bien conocidas y que para la mayoría de las personas permanecen veladas. Estaban a menos de la mitad del camino de la cima de la colina. El joven ya estaba sin aliento, pero el anciano continuaba a su lado sin manifestar ningún signo de fatiga. Cuando por fin llegaron a lo alto, el joven se volvió hacia el anciano. Así pues, ¿cuáles son esos secretos? Preguntó el joven mientras recuperaba el aliento. Los secretos de la riqueza abundante. Al igual que los otros secretos de la naturaleza, están abiertos a cualquiera. Todo lo que necesitas es formular las preguntas adecuadas. Toma, esto te ayudará. Añadió el anciano mientras le daba un papel. El joven se apresuró a desdoblarlo. Pero ante su sorpresa no encontró secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de diez nombres y diez números de teléfono. Cuando volvió a levantar la mirada, el viejo se había esfumado. Giró sobre sus talones para otear la zona, pero aparte de dos personas que estaban paseando a sus perros, no había nadie más a la vista. Perdonen, ¿vieron ustedes a dónde se dirigió el señor mayor que estaba paseando conmigo? El hombre y la mujer, ambos mayores, cruzaron una mirada antes de contestar. Yo no he visto a nadie paseando con usted. ¿Y tú, Ezel? Yo tampoco. Seguro que lo han tenido que ver. Un anciano de aspecto asiático con un chándal negro. Lo siento, pero yo no he visto a nadie con usted. El joven tomó el camino de vuelta a través del parque sin prisas. No llegaba a comprenderlo. ¿Cómo podía haber desaparecido ese hombre con tanta rapidez? ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo. Un sueño mientras caminaba. Pero entonces se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia. Un trozo de papel con diez números de teléfono y diez nombres. Un trozo de papel con diez nombres.